Se levanta temprano, te hace siempre luchando, puse un punto final y ya nunca me callaron de sus leyes cansada, con el alma cargada, pa' buscar un futuro sin miedo, pa' que existo mañana Hoy levanto la voz por aquellas que nos dejaron, ojalá no hubiese motios pa' escribirte esta canción Hoy levanto la voz por ti, madre, abuela, hermana, mujer, guerrera, hoy levanto la voz Compañera, yo me reflejo en tus ojos, ya sabes que no podrán como nosotras si saben que tú eres la fuerza, que el silencio parte Y ahora las mías dicen que son solo recuerdos, el pasado no duele o no, los juego en tu pecho tatuado, que este mundo va a cambiar Indomesticable tu ser, indomable tu esencia guerrera, potencia el terrorista contra este sistema que nos asesina Ponen precio a tu integridad, ponen precio a tu vida, titulares esquitos con sangre, alimenta, mira Hoy levanto la voz por aquellas que nos dejaron, ojalá no hubiese motios pa' escribirte esta canción Hoy levanto la voz por ti, madre, abuela, hermana, mujer, guerrera, hoy levanto la voz Compañera, yo me reflejo en tus ojos, ya sabes que no podrán como nosotras si saben que tú eres la fuerza, que el silencio parte Y ahora las mías dicen que son solo recuerdos, el pasado no duele o no, los juego en tu pecho tatuado, que este mundo va a cambiar Por todas las que ya no están, por todas las que seguimos, porque su fuerza sigue en nosotras En cada acto, en cada paso de nuestra lucha, compañeras, no conseguirán callarnos Pues a cada día que pasa, está más cerca del final de la opresión Compañera, compañeras, compañeras, este mundo va a cambiar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!